una victoria muy grande, 15 años en bendiciones, amén. Agradezco a nuestro hermano Reynel Galvis, un saludo muy especial, hermana Luna Marina, a la iglesia en Colombia por ese llamado, gracias iglesia de Colombia porque siempre han estado pendientes de nosotros, siempre con sus oraciones, ahí ve el resultado de todas las oraciones, muchas gracias hermana Luna Marina, a la iglesia de Colombia, un saludo para nuestro misionero, nuestro hermano Marcos Pavón, nuestra hermana Laverne, a todas las esposas de los pastores, a las misioneras y a cada una de la iglesia, un saludo muy especial para cada una de ustedes. Voy a invitar a nuestra hermana María y a nuestra hermana Raquel que tienen un especial, amén, gloria al Señor Jesús y también a todas las hermanas españolas están en este lugar, amén. Se me pueden hacer aquí, si pueden, amén. Voy a invitar a nuestra hermana María, nuestra hermana Raquel que tienen un especial para la gloria de nuestro Dios. gloria al Señor Jesús, aleluya, quince años de victoria y gracias a Dios por su misericordia porque sin Dios nada es posible, amén. Esta bandera que yo tengo aquí representa este país, representa a España, esta hermosa nación a la cual el Señor un día mandó una maravillosa pareja de misioneros, amén. Que el Señor los ha estado usando durante estos maravillosos quince años. Yo quiero hacerles entrega a nuestro hermano Marcos y a nuestra hermana Laverne. Quiero que se acerquen hasta este lugar. Y quiero hacerles entrega de esta bandera. El Señor hace quince años. Les puso en sus manos esta maravillosa. Pero no ha terminado el trabajo. Ahora viene el tiempo de la siega. Ahora viene el tiempo de la siega. Vinieron, sembraron, con esfuerzo trabajaron. En los momentos más difíciles no tiraron la toalla. Siguieron adelante. Y hoy yo en nombre de España y de todos los españoles les doy la gracias. Gracias, hermanos. Gracias por ese hermoso trabajo. Gracias por esa disposición, por ese esfuerzo, por ese amor incondicional. Gracias, hermanos. Y adelante porque queda un gran trabajo y una gran siembra que recoger. Una cosecha hermosa de españoles y españolas que darán la gloria al único y verdadero Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Aleluya, Él se lo merece todo. No es una canción, es una realidad. Lo que yo te canto es algo real. Si tú no te mueves, tú no empezará a hacer su voluntad. No es una canción, es una realidad. Lo que yo te lo que yo te canto es algo real. Si tú no te mueves, tú no empezará a hacer su voluntad. Ha llegado el tiempo de ver su iglesia levantar. Ha llegado el tiempo de ver su tierra levantar. Ha llegado el tiempo de ver su tierra cosechar. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Aleluya, ha llegado el tiempo. Y recogeremos los sembrados. ¿Cuánto damos una canción, es una canción, es una realidad. Lo que yo te canto es algo real. Si tú no te mueves, Dios no empezará a hacer su voluntad. Ha llegado el tiempo de empezar a andar, levantando sus manos, comiendo lavar. Ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de ver su ejército caminar. Ha llegado el tiempo de ver su tierra conquistar. Ha llegado el tiempo de ver su iglesia bailar. Ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de ver milagros hoy obrar. Ha llegado el tiempo de ver su gloria, ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de ver los muertos levantar. Ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. Es tiempo de gracia, es tiempo de siembra, no lo dudes más. Es tiempo de gracia, es tiempo de siembra, ven a concentrar. Es tiempo de gracia, es tiempo de siembra, no lo dudes más. Es tiempo de gracia, es tiempo de siembra, ven a concentrar. Es tiempo de gracia, es tiempo de siembra, ven a cosechar. Es tiempo de gracia, es tiempo de gracia, es tiempo de siembra, ven a cosechar. ¡Gracias!